Ok Nada voy a hacer Rebucando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que me lleva a todos lados Va llena de desespera Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te soñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te soñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera de pelucar En una bici que me lleva a todos lados Un bici que me lleva a todos lados Un bici que me lleva a todos lados Un bici que me lleva a todos lados Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te soñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y es la favorita la que canta en la zona Se mueve su cadera como un barco en la sola Tiene los pies descalzos como un niño que adora Sus cabellos largos y un sol que te adora Le gusta que le digan que es la niña a la Lola Le gusta que la miren cuando ya va en la sola Le gusta más la casa que no pasen las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero a que corramos juntos a esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos boletra, polla y calcleta Que si a ti que algún día le muestras a Tayrona Después no querrá que a Barcelona A mi manera de complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que si a ti que algún día le muestras a Tayrona Después no querrá que a Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que si a ti que algún día le muestras a Tayrona Después no querrá que a Barcelona Bueno 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 Bueno